Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besa como me gusta Me agarra como me gusta, sigue así que a mí me gusta Cómo muerde la fruta, si sale de noche me asusta Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo esto, que nos toca la roca Nunca había sentido algo tan grande Ya lo tengo todo Pero ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a BLN! ¡Los dueños de la galaxia!